Falta un poco menos para el 21 de noviembre, 21 de noviembre, una fecha que estipularon allí como para burlarse de los estudiantes, una fecha que estipularon allí para hacer un desfile, un desfile de alacranes, de rehenes, de criminales y de cómplices. Imagínense ustedes, eso es el 21 de noviembre y lo digo por lo que ha venido ocurriendo. Si el año pasado un sector que ahora está presentándose como candidatos y aupando este proceso del 21 de noviembre, si el año pasado decían que quien se presentara como candidato o convalidara esas elecciones a la Asamblea Nacional era alacrán, ¿qué cosa cambió? Que ahora no llamarlos alacrán, que se están presentando nuevamente. Resulta que se están presentando nuevamente lo que se presentaron el año pasado. No fue que el año pasado a principio del año pasado, fue a finales del año pasado en las elecciones de la Asamblea Nacional, pero ahora a los que desacreditaron, le dijeron alacranes y tal, ya los que insultaban están inscribiéndose. Es decir, se metieron en el nido de alacranes. Pero es que también puede ser que no sean alacranes ni nada, sino que ahora hay unos nuevos personajes desfilando, que ya no son los alacranes, sino los rehenes. Pueden ser que están extorsionados y no tengo la menor duda porque podemos podemos convencernos si alguien que estaba en el exilio, alguien que tenía estaba inhabilitado indebidamente. Ahora el régimen le da permiso para que entre a Venezuela y no perseguirlo, cerrarle el expediente o mantenerle ahí el expediente stand by y darle la habilitación para que se inscriba en el Consejo Nacional Electoral. Ahí ocurrió algo. Ahí debió haber ocurrido una transacción o el régimen le digo, mire, lo voy a dejar a venir, no lo voy a perseguir. Pero eso sí, se me inscribe porque si no, bueno, le hago tal cosa a su familia y tal o no van a tener vida. Ese es un rehén, un rehén que por supuesto tiene el disfraz de alacrán, pero ese es un rehén porque está coaccionado. Se vino a Venezuela porque necesitaba estar acá, porque estaba huyendo y de verdad que bueno, su país es Venezuela. Pero entonces no le parece extraño que ahora lo hayan dejado pasar. Bueno, precisamente porque hubo presión del régimen para que viniera y se inscribiera ese rehén. Otros, los criminales que han venido burlándose de la esperanza de los ciudadanos se presentan como candidatos o agupando o negociando con el régimen ciertos espacios. Cuando digo espacios es un decir, o sea, es una, porque en realidad no es para gobernar, sino para repartirse nóminas. Esos son criminales y los cómplices, bueno, son también criminales, es decir, quienes se reparten la cuestión, hacen el negocio y lo otro y le sirven de muleta al régimen para que permanezca en el poder. Mire, hay personas que pueden estar, bueno, aunque cada vez es menor, caer en esos discursos de personas que se creen serias o se ven como serias para decir, mire, es mejor votar que no hacer nada. Cuando yo le digo que es totalmente lo contrario. Si no hacer nada es votar, lo que es hacer algo de verdad es dejar los centros de votación solos. Y ustedes dirán, ¿qué logramos con eso? Muchísimo. ¿Qué es lo que quiere el régimen? Cierta legitimidad. ¿Qué le da legitimidad? La presencia de electores en los centros de votación. Eso le da cierta legitimidad al sistema. Dirá, bueno, fíjense ustedes, en Venezuela la gente está votando, la cosa no es así, como ustedes dicen, que es dictadura, que es una tiranía. Ahí está la gente eligiendo a sus candidatos y fíjense, fulanito ganó en tal lado. Eso es tremendo daño que se le haría al país si los centros de votación están concurridos. Es un daño porque ahí se demostraría que el venezolano que creen todavía en algunas cosas se va a traducir en la claudicación, en la rendición, en que, bueno, esto es lo que hay y tenemos que conformarnos con lo que haya. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no tengo fuerza, o sea, yo no tengo los cascos azules. Siempre dicen que te están esperando los marines. Tú tienes los cañones. No, mano, no, mano. Bueno, nosotros si queremos, si queremos acabar con el sistema, cambiar el sistema, no podemos convalidar las cuestiones que nos presenta el sistema amparado por los rehenes, por los alacranes, por los cróncles y los criminales. No, tenemos que desestabilizar lo que ellos propongan. ¿Y cómo lo desestabilizamos, amigo mío? Sencillamente dejando los centros de votación solos, solos. Es muy difícil entender que al régimen lo que le conviene es que haya elecciones. En Cuba hay elecciones, en tantos países hay elecciones y sigue siendo una tiranía. ¿Aquí cuántas elecciones no ha habido? En estos 20 y pico de años han habido más de 30 elecciones y el régimen ya ahorita ya, ya el régimen pierda, o mejor dicho, nombren o asignen a un gobernador, un alcalde o cuántas gobernaciones o tantas alcaldías. Aún teniendo la oposición, vamos a poner un caso, todas las o la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Maduro es el victorioso porque va a salir ante el mundo. Fíjense ustedes la democracia que tenemos. Tantas gobernaciones, tantas alcaldías para el sector opositor. ¿Cuándo eso no es la oposición? La oposición es la que está enfrentando al régimen, al sistema y a los falsos opositores. Esa sí es la oposición, la que no va a acudir a votar. Entonces, ¿qué creen ustedes que van a hacer esos gobernadores que resulten electos? Nada, va a seguir las directrices de Maduro, porque si no las hace o si no las sigue, lo destituyen o le nombran un protector que es prácticamente lo mismo que destituirlo, aunque ese es lo que tendría es una nómina en la gobernación, una nómina en la alcaldía y algunos que otros contraticos como para rebuscarse. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Esta gente que se va a presentar a esa contienda o a esa farsa electoral. Eso no es lo que yo quiero. Ni la mayoría de los ciudadanos quieren eso. Presentarse, ir a votar en esa elección es darle la espalda a los verdaderos exiliados, a esos que se están comiendo un cable en el exterior para trabajar, para mantenerse. Es darle la espalda a los verdaderos presos políticos, a esos que todavía están en los calabozos y sobre todas las cosas. Es darle la espalda a la memoria de los que han caído por luchar contra el régimen y a sus familiares. Eso es darle la espalda. Por eso, amigos míos, convirtámonos todos en predicadores de dejar solos los centros de votación ese 21 de noviembre para demostrarle al régimen y a la falsa oposición que la oposición verdadera, los ciudadanos venezolanos deben respetarse. ¿Ok? Ese es este mensaje y vamos a repetirlo de aquí al 21 de noviembre para que sepan que no se siguen jugando o no deben jugarse con las esperanzas de nadie, de nadie. Los alacranes, los cómplices, los criminales y los rehenes que hagan sus negocios y nosotros los desnudaremos. Así que vamos a quitarle la careta, vamos a quitarle el disfraz y el 21 dejemos los centros de votación solos.